Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto I, Capítulo IV, Texto XIX Shaturhotram Karmasudam Prayanambikshabibaydikam Yadadajaya-santatyay Vedanikam Shaturvidam Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Él vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podían purificar las ocupaciones de la gente y para simplificar el proceso dividió en cuatro partes el único Veda que existía con objeto de difundirlas entre los hombres Significado Anteriormente solo existía el Veda llamado Yayur y las cuatro divisiones de los sacrificios se mencionaban en él de modo específico pero con el fin de facilitar la ejecución de esos sacrificios el Veda fue dividido en las cuatro divisiones de los sacrificios tan solo para purificar el servicio en el que se ocupan las cuatro órdenes de vida Además de los cuatro Vedas es decir Rik, Yayur, Sama y Atarva existen los Puranas el Mahabharata los Samjitas, etc. que se conocen como el quinto Veda Srivya Sadeva y sus muchos discípulos son todos personalidades históricas y fueron muy bondadosos y compasivos con las almas caídas de esta era de Cali En consecuencia elaboraron los Puranas y el Mahabharata a partir de hechos históricos relacionados entre sí que explicaban la enseñanza de los cuatro Vedas No existe ninguna razón para dudar de la autoridad de los Puranas y el Mahabharata como partes integrales de los Vedas En el Chandoya Upanishad 714 se dice que los Puranas y el Mahabharata generalmente conocidos como historias constituyen el quinto Veda Según Srila Jiva Goswami esa es la manera de cerciorarse de los respectivos valores de las escrituras reveladas de los Puranas y el Mahabharata y el Mahabharata Gracias.